Bienvenidos una vez más a mi canal, espero estés pasando un excelente día. Como ya viste en el título de este video, hoy prepararemos pie de queso y aunque en esta receta utilizaremos horno, el procedimiento es muy sencillo, los ingredientes son fáciles de conseguir y el resultado es maravilloso. Queda un pie riquísimo, así que vamos a comenzar con los ingredientes y la elaboración. Utilizaremos yogur natural o yogur griego, por aquí tengo dos barras de queso crema, huevos, harina de trigo y azúcar, esos serán todos nuestros ingredientes, así de fáciles y de sencillos. Antes de empezar con esta receta, vamos a precalentar el horno a 180 grados en lo que preparamos la mezcla. En un tazón amplio pondremos los huevos y el azúcar. Y pondremos esto a batir hasta que los huevos tomen un tono amarillo más clarito y la mezcla quede espumosa. Una vez que nuestros huevos ya esponjaron, ya tienen esta textura cremosa, agregaremos el queso crema. Y también agregaremos el yogur natural. Batimos hasta que el queso crema se integra a la mezcla. Agregamos la harina de trigo, pasándola por un colador, esto es para que no nos queden grumos. Y mezclamos de nuevo hasta que se integra a la mezcla. Una vez que ya se integró la harina de trigo y el queso, ya estará lista nuestra mezcla. Pasaremos a preparar el molde. Por aquí tengo un molde desmontable. Y lo que haremos es poner un poco de papel encerado. Y le cortamos el sobrante. En caso de que no tengas este tipo de moldes, no te preocupes, lo puedes hacer en un molde de estos. Te recomiendo que le pongas un poco de papel encerado en el fondo para que así no te cueste trabajo desmoldar. Puedes hacerlo en el recipiente que tengas. En un recipiente de cristal que soporte el calor del horno. Un recipiente cuadrado, rectangular, el que tengas, pero que sea apto para horno. Bueno, vertimos la mezcla. Listo. Meteremos a hornear a 180 grados durante 50 minutos. Una vez que ya está firme del centro, ya estará listo, ahora lo sacaremos a enfriar. ¡Gracias! 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 Como queda nuestro pie por la parte de arriba y por los bordes queda con un tono doradito. Vamos a probar este pie que está bien cremoso. La primera cucharada y ahí es cuando ves la textura que tiene. Está cremosito, en la parte de abajo está durito, está firme. Está demasiado rico, está muy bueno. De textura está increíble. Queda suavecito, con una textura rica, con una textura muy suave. No queda para nada como un pan. No queda tampoco como un flan. Queda como una tarta, un pie. De sabor está riquísimo. La costra de abajo y el caramelizado de arriba le dan un toque increíble. Esto de la parte de arriba como que se caramelizó por el azúcar. Entonces es un postre demasiado rico. De la parte de abajo así es como se ve. Quedó doradito, pero no está quemado. Les voy a enseñar cómo se ve el pie. Así es como se ve el pie. Se ve muy muy bien. Tiene buen aspecto. Muy buena textura, como les digo. Predomina el sabor del queso. Sabe muchísimo. Está buenísimo. Con una taza de café, de leche, de té, de lo que se te antoje. Riquísimo. Bueno, hemos llegado a la parte más triste de este video. La parte final. Eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado muchísimo esta receta y sobre todo te sirva. Si te gustó este video no olvides darle me gusta. Y si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas. Espero que no te pierdas ninguna receta. Y si te suscribes, ya sabes, activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Eso es todo por hoy. Te mando un fuerte beso, un gran abrazo y nos vemos en el siguiente video.